Esta es la estructura de la personalidad en el primer orden, padre, adulto y niño, lo que ustedes ya han visto en las primeras dos sesiones. El análisis estructural de segundo orden implica identificar dentro de cada estado del yo, la estructura de padre, adulto y niño que está contenida en él. Es como una subdivisión. Si ustedes recuerdan la teoría general de los sistemas, todo es un suprasistema de algo y un subsistema de algo. Entonces vamos a empezar desde el estado niño. El análisis estructural de segundo orden del estado niño implica reconocer cada una de esas estructuras que están dentro del primero. Entonces se denomina al estado niño del niño a la parte biológica, instintiva, la que tenemos al momento de nacimiento. Y para efectos de nomenclatura se le denomina N, N mayúscula o N1, haciendo alusión que es el primer estado del niño que aparece con nuestro nacimiento. El adulto del niño, que es el que se comienza a formar inmediatamente nacemos y que va desarrollándose hasta los dos años, más o menos, es aquel estado del yo en el cual hay una intuición, curiosidad y creatividad intensa. Verne lo llamó el pequeño profesor de psicología, aquel que evaluando la realidad de una manera muy perspicaz, intenta adaptarse, pero no de manera racional, como podríamos pensar en un niño mayor o en un adulto, sino intuitivamente. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Como amoldándose a la situación, pero con ingenio. Y este adulto del niño se representa como AN y dentro de la nomenclatura como A1, para diferenciarlo del estado del yo adulto en sí mismo, que se va a denominar A2. Y la tercera subdivisión de segundo orden del estado del niño va a ser el padre del niño, representado como PN o P1, y que va a estar incluyendo o va a incorporar todo lo que son los comportamientos o conductas de imitación de los padres, de lo que hacen ellos y los mandatos. Y acá es importante identificar que aquí en el padre del niño se van a guardar, se van a registrar todos los mandatos que van a formar parte del argumento, una vez que son percibidos como conductas que los padres o las figuras significativas influencian en el niño del niño y que el adulto del niño intuye que requiere una respuesta frente al mismo, una adaptación frente a ello. Recuerden que estamos hablando de niños pequeños en los cuales necesitan sobrevivir adaptándose al entorno. Entonces, en este padre del niño se van a guardar, se van a registrar dos tipos de mensajes. La imitación de lo que los padres hacen y los mandatos luego de haber sido procesados por el adulto del niño en base a lo que el niño del niño percibió. La segunda subdivisión viene del estado adulto. El estado niño del adulto es aquel en el cual se expresa el encanto o el atractivo reflexivo, porque estamos hablando del estado adulto, que es el que se pone en contacto con la realidad que reflexiona. Bernal lo denominó patos, en término griego, implica nivel de emocionalidad, en el cual la persona es consciente que para relacionarse necesita utilizar estrategias de simpatía, estrategias de acercamiento, reflexivas, razonadas, plenamente conscientes para lograr una interacción en el mundo real aquí y en la hora. Esto es lo que se denomina el niño del adulto, la parte carismática del adulto. El adulto del adulto, o denominado tecnos, la técnica, lo específico de trabajo, ya son todos los procesos racionales de información en el aquí y en el ahora. Sería el procesador de la computadora, que está procesando permanentemente los datos. Es el que está trabajando, trabajando, trabajando. Pleno análisis. Y el estado padre del adulto, denominado etos por la ética, implica la ética universal actualizada, es decir, las cosas que corresponden a una convivencia adecuada, lo que es correcto, lo que no es correcto, pero en función del análisis que el adulto ya hizo. O sea, no es simplemente aceptar que hay una regla, una norma, sino que el estado adulto, desde este subestado, el padre del adulto lo ha reflexionado y ha decidido que efectivamente eso es algo que necesita incorporar, hacer y mantener en su comportamiento habitual. Finalmente, la subdivisión del estado padre, el estado estructural de segundo orden, implica el niño del padre, que es donde se van a grabar todos los mensajes irracionales de los padres. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros recibimos la influencia del comportamiento de nuestros padres, nos van a dar normas, nos van a dar reglas, pero también nos van a dar cosas dadas por hecho que no tienen ningún tipo de validez científica, ¿no? Por ejemplo, si no te lavas los dientes, no te vas a enamorar, ¿no? O por ejemplo, todas las mujeres son coquetas, ¿no? O sea, viene como un mensaje externo, pero absolutamente irracional. Y es porque se va grabando en este estado padre de las personas, todos los mensajes irracionales que da el estado niño del padre. Ahí lo vamos a hablar después. El adulto del padre son mensajes racionales que se incorporan sin reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Son las cosas que nuestras figuras significativas nos han dicho, que son adecuadas, que son verdaderas, y que nosotros las asumimos, pero sin ni siquiera reflexionar, ¿no? El que estudia triunfa. Sí, pues estará bien, ahí queda, ¿no? No lo cuestiono, ¿no? Entonces, es un mensaje racional, sin embargo, lo incorporo sin reflexión, si pasarlo por un análisis, si es válido en todo momento, etcétera, ¿no? Esto quiere decir entonces que es un mensaje que viene descontextualizado desde el pasado, ¿no? Y ahí viene la importancia de que en este estado del adulto del padre puede generarse una comunicación con el estado adulto ya de la persona y pasar a incorporarse dentro del estado adulto ya no como un mensaje racional sin reflexión, sino como un mensaje aceptado reflexivamente. Y puede pasar al padre del adulto ya como parte de su ética o para hacer información que va a procesar con el adulto del adulto. Y finalmente, el padre del padre es toda la tradición dura, inflexible, invariable que venimos recibiendo generación tras generación. Algunos mencionan inclusive que serían los mensajes de los abuelos, es decir, lo que el abuelo le dijo al padre y que el padre transmitió a su hijo. Esto es absolutamente inamovible y que se tiene que acatar sin ningún tipo de queja ni murmuración. Cuando nosotros identificamos la nomenclatura de los estados del yo, como verán ustedes dentro del estado niño, los tres subestados de padre del niño, adulto del niño y niño del niño se están identificados con las siglas mayúsculas N1, A1 y P1. Es el niño, es el niño, el adulto y el padre inicial. Por eso es que están con esa nomenclatura. Y ya para efectos del análisis global, el estado niño se denomina N2, el estado adulto conformado A2 y el estado padre conformado P2. Eso por si acaso lo ven en algunos gráficos o diagramas en los libros. ¿Y qué pasa con las figuras significativas? Lo que hemos dicho hace un momento, o figuras parentales de crianza. No es solamente pues una, ¿no? Porque aunque el niño haya sido criado por un padre, una madre soltera, hay otra figura que es el tío, la abuela, un tutor, un primo, un hermano mayor, que tiene tanta o inclusive hasta más influencia que el padre, ¿no? Entonces, acá estamos representándolo solo como ejemplo, como dos estados del yo de dos personas. Y que van a generar un contacto, una influencia para este niño, este ser, en el cual toda la información que va a captar de los estados padres de sus figuras significativas va a tender a grabarse en el estado padre del padre. La mayor parte de la información de los estados adultos de sus figuras significativas se van a grabar en el adulto del padre. Y la información de cómo expresa su figura significativa, sus estados niños, se van a grabar en el niño del padre, sobre todo estos mensajes irracionales. De ahí que ustedes van a entender cómo generación tras generación, si hay limitaciones en la expresión de emociones o disfrutar, se va trasladando esa dificultad, puesto que no hay un aprendizaje distinto, algo que permita obtener bienestar. Pero no solamente es que el estado padre, adulto y niño de los padres o figuras significativas se representa en la estructura de segundo orden del padre, sino que los mensajes del estado padre, por imitación que hace el estado niño, en el padre del niño, se van a grabar también aquí. O sea, los estados padres de las figuras significativas influyen fuertemente en el desarrollo del estado padre y en el estado niño, en la subdivisión padre del niño. Y obviamente, como vimos en el curso 101, los mandatos que se generan a partir de la influencia que tiene el estado niño de las figuras significativas, va a depositarse en el estado padre del niño. Y aquí es importante identificar que se graban los mensajes percibidos como más potentes en el hijo o la hija, por la cercanía que tenía la figura significativa, por el nivel de repetición o constancia, o por la intensidad que tenía en la relación con ellos. Es decir, que si tenemos mensajes de el niño de la madre y el niño del padre, el que sea más potente para su hijo es el que va a guardar como el mandato. Si tenemos conductas desde el estado padre de la madre soltera y de su padre, que sería el abuelo, y la madre tiene un comportamiento más desde el niño adaptado, no utiliza mucho su padre, y el abuelo más bien tiene un padre crítico intenso, entonces lo que se va a agravar es esa conducta que está viniendo desde el estado padre del abuelo, a pesar que el estado padre de la madre pueda ser distinto. Entonces, esto es interesante para hacer el análisis estructural o el comportamiento, la expresión de las personas según su estado del yo, cuál de esas figuras ha sido la más significativa. Esto se puede identificar cuando uno le dice a la persona, ¿Se ha dado cuenta qué conductas tiene usted más parecidas de su papá, de su mamá, del abuelo, del abuelo? ¿De qué se ha dado cuenta usted que hace similar o reacciona similar que padre, madre u otra figura significativa? Como para salir de un esquema en el cual yo tengo que parecerme a mi papá o a mi mamá solamente. O dice, no, no me parezco ni a mi papá ni a mi mamá, pero resulta que durante sus seis o siete o ocho años primero, más importante fue la abuela o la nana que lo estaba cuidando. Puede haber incorporado esos mandatos del estado padre, perdón, del estado niño de esa cuidadora, e imitar las conductas del estado padre de esa cuidadora. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, en su manual, el cartés plantea de que si ha habido muchas figuras significativas, papá, mamá, abuelo, abuela, tía, metiche, primo, mayor, y no ha habido los límites necesarios, en el estado padre del niño que está creciendo, se convierte pues como si fuese una olla de grillos. Y ahí es donde hay una diversidad o inestabilidad en las expresiones de esas conductas.